Música Otra vez parido sin puntilla Tengo el corazón que estás osa la vida Otra vez tengo pesadillas Si me falta saber Pues no quiero aprender Que me llamo Quiero hablar de tu piel Si me pongo nerviosa No puedo perder Entre los cielos que me molan Y tanto avanzar Me he caído en la cama Me sobran posibilidades Estoy tan solo que me falta Y no necesito ver Y no quiero aprender Porque no hay nada mejor Quiero hablar de tu ¡Aquí va! No me mata, no me mata Que hay residida y de junto a la odia No me mata, no me mata Que me metas los que no es justo en la vida No me mata, no me mata No me mata, no me mata Tome la calla, no, 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 no Yo ya no entiendo la partida He vuelto a perder y me ha dado la risa Esta vez vuelvo a tus caricias Ya no tengo opción, vayan la elección Y dejo de hacer lo que he pasado ayer Así de no hay manera, no he parado yo Y no desperta tanta calma Si no me hago el peón, me quedo sin la cama No tengo casi argumentos No voy a parar y no voy a llegar Oído por la fe, no me empezamos a hacer Porque no hay nada mejor que nada muy amigo No me mata, no me mata Quiero darme si me hay un grito a la orilla No me mata, no me mata Me abritas los que nos gusten la vida No me mata, no me mata Salta al baquillo si no queda salida No me mata, no me mata No me mata, no, no, no No me mata, no, no, no! No me mata la ihm digital No me mata, no me mata, no me mata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al que no baile, que se le quemen los pies Y al que no baile, que se le quemen los pies Hoy levanto de mis cenizos y es tarde Pero tengo un colchón Estás muy bien, ha prohibido el paso La persona se hace gas a mi corazón Y hay inviertos cantando moscas Al menos alguien te da de aquí Y no creo que me activo Que por si acaso sal, 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 sal ¡Va a sal, sal! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias